Siguiendo con la sección de no me ayudes comadre, ya no le pido que me ayude, nomás le pido que no me desayude, declaró José Ángel Córdoba Villalobos, al ser cuestionado sobre la animadversión de Bárbara Botello hacia su persona. El ex panista reconoció que Botello en su cuenta de Twitter dejó claro que él no era su candidato predilecto para banderar la coalición que integran el PRI, el Verde y el Panal. Sin embargo, confió en la lealtad de la alcaldesa con su partido. Además, indicó que por este mismo motivo él no le ha solicitado ayuda a la PRI, aunque sí le pidió que tampoco le desayude. Asimismo, afirmó que hasta ahora él no ha detectado alguna acción de Botello para perjudicar su campaña, aunque reconoció, puedo no darme cuenta de todo lo que pasa. Vamos a escuchar al candidato. Yo creo en la lealtad de institucionalidad de Bárbara Botello hacia el partido y bueno, en el sentido, espero que así se conduzca. Yo espero que no sea así. Yo no podría firmar eso. A pesar de que dicen que a usted nunca le gustó como candidato. Bueno, pues eso está en el Twitter. Por eso yo no le pido que me ayude. Le pido que no me desayude. ¿Y le ha desayudado? No, no sé. Hasta ahorita yo creo que no. Pero en fin, puedo no darme cuenta de todo lo que pasa. No, no.